Bueno, queremos saludar con mucho afecto a Carlos Sánchez Berzahín, ex ministro boliviano democrático. A Karen Hollinghan, que es una de las representantes de la comunidad democrática ecuatoriana. A Pedro Ladislao Guerra Bueno, dirigente social cristiano. A Joaquín de Posada. Al periodista Alberto Buehler, que se incorporó a la reunión. A Luis Monch. Luis Monch es representante del Grupo Uno América, que es el grupo que preside el preso político venezolano Alejandro Peña Exclusio. Gonzalo Aguerrevere es el representante aquí en el Estado de la Florida del Partido Democrático Venezolano Primero Justicia. A Javier García nos hizo el honor de estar esta noche aquí, representante del Consulado de España. A Sergio Gofeli, periodista nicaragüense, cubre la sección política del diario Las Américas. Bienvenidos. A Conchita Sarnoff, una importantísima investigadora que vino desde Washington a compartir con nosotros aquí. Gracias, Conchita. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro próximo orador, queremos decirle que en la mesa que está allá, a la izquierda, en la parte de atrás a la izquierda, están las publicaciones del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, incluso los documentales que recogen, pues, importantes aspectos de la historia de Cuba, que es necesario que nos familiaricemos con ellos, porque eso tiene que ver con nuestra formación democrática. Entonces, están allí, baratísimo, tenemos que comprarlos, porque con eso ayudamos a que se publiquen otros libros y se publiquen otros documentales. Vamos a dejar en el uso de la palabra al Teniente José Colina. Buenas noches a todos. Aprovecho también la oportunidad para saludar a Gustavo Palacio, Director de Democracia Internacional de Ecuador, quien también nos acompaña esta noche. Bueno, Jacqueline hizo una exposición de lo que es el ALBA, realmente cuál fue su origen y qué es lo que había motivado que el ALBA fuese creada. Como bien ella lo manifestó anteriormente, el ALBA, pues, surge como una respuesta al ALCA y, básicamente, nace como un modelo de integración, pero no lo es como tal. Es más bien un modelo de afianzamiento de filosofías o de tendencias ideológicas, en la cual, pues, tiene como característica principal el odio contra el supuesto imperialismo de los Estados Unidos. Básicamente, eso es lo que él representa. Quien estimula la creación de este organismo multilateral realmente es Cuba, quien viene con una vieja tendencia a garantizar su seguridad energética proveniente, ¿verdad?, de los recursos que le administra Venezuela. No en vano, hoy en día Cuba recibe 100.000 barriles diarios y creo que su objetivo lo ha logrado. El ALBA, como organismo o como instrumento, realmente lo que se ha constituido es un foco de desestabilización en lo político, en lo económico y en lo militar de América Latina. Básicamente, porque busca influir en los países que forman parte de ella para cambiar su estamento, sus constituciones y lo que es el modus político de esos países y los que no forman parte de él buscan desestabilizarlo de una forma tal de que no exista gobernabilidad dentro de ellos. Todo esto se hace utilizando los fuertes ingresos que tiene Venezuela, producto de los precios del petróleo, para comprar la conciencia de los países que forman parte del ALBA, como bien lo dijo Jacqueline, y para tratar de desestabilizar a aquellos que no forman parte pero que coquetean con ellos, como es el caso de Argentina, que sin ser parte del ALBA, ¿verdad?, tiene una gran dependencia, en este caso de Venezuela y de esos países, porque la mayoría de sus bonos de la deuda dependen de la economía venezolana. Quiere decir entonces que el ALBA, como modelo de integración, lo que busca crear es una plataforma segura, con fines muy oscuros. En lo político busca cambiar lo que es la constitución de los países, busca perpetuar que los gobernantes afines al ALBA se mantengan de manera indefinida en el poder, busca cambiar que las instituciones, la independencia de instituciones, y que todo se centralice en los caudillos que están claramente identificados, como Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba. En lo económico trata de crear cierta dependencia. No en vano Venezuela ha gastado 53 mil millones de dólares en los últimos 4 o 5 años para lograr ese objetivo. Claro, de esta manera buscan también incidir en otros países que ven en los problemas económicos que presentan en estos momentos el mundo y la comunidad internacional, ven como una salida y una ventaja tener un apoyo de un país tan rico como Venezuela. Ahora bien, en la parte económica una de las intenciones del ALBA ha sido crear una moneda que le han puesto el sucre y que no ha tenido éxito producto de que realmente no existe un comercio fluido entre los países que conforman el ALBA, pero han tenido la intención de crear una moneda para impedir o para contrarrestar el efecto que tiene el dólar en toda América Latina. Es también muy paradójico que esto suceda porque todos sabemos que el sucre es la moneda originaria del Ecuador, pero realmente todo en Ecuador está dolarizado y es el dólar lo que mueve la economía. Entonces vemos que todo forma parte de una mentira, de una pantomina para crear una plataforma que lo que busca realmente no es la integración de esos países, sino un objetivo mucho más oscuro que va a ser el final de esta conferencia. Un aspecto importante es la supuesta integración y la alianza en lo militar. Recientemente se ha inaugurado en Bolivia una escuela para la defensa de la integración y la soberanía de las naciones que conforman el ALBA. Esta escuela lo que busca es que todos los militares que forman parte de estos países vayan a recibir formación en lo académico y en lo militar a esta escuela y lo que busca es desviar el concepto de que las Fuerzas Armadas es la policía de la Constitución Nacional y orientarlo hacia esa falsa concepción de que las Fuerzas Armadas son las que garantes de que se mantengan estos modelos comunistas y estas dictaduras en los países donde se encuentran. Esto es sumamente peligroso porque busca la integración prácticamente de los ejércitos de los países que conforman el ALBA y buscarían erigirse como un brazo armado para hacer respetar los intereses de esos países. Si hacemos un análisis de la situación militar de América Latina vemos que ha habido un crecimiento en la carrera armamentista en la que Venezuela ha gastado miles de millones de dólares obteniendo equipos provenientes de Rusia tratando pues también de comprar el apoyo de los rusos y habría que imaginarse si este modelo de integración tiene éxito el intercambio o la ayuda en materia de armamento que pudiera existir entre Venezuela y otros países para la defensa de lo que ellos consideran son los objetivos integrales de América Latina cosa que no es así porque cuando vamos a hacer una evaluación de qué es lo que ha buscado Venezuela junto con los países que conforman el ALBA vemos que lo que han hecho es convertirse prácticamente en delincuentes y en terroristas que patrocinan la desestabilización de América Latina. Entonces esto es un aspecto que hay que tener sumo cuidado porque en cierta forma viene a sellar lo que podría ser un proceso de desestabilización en América Latina y poner a correr una carrera armamentista que se supone que ya había paralizado se había parado producto pues del equilibrio que existía entre los países. Yo pienso que esto hay que hacerle un seguimiento sumamente importante y tiene que haber una oposición férrea de todos los países democráticos a América Latina para impedir que esto siga avanzando no se puede dejar hacerse la vista gorda o pensar que eso no pudiese cuajar porque hemos visto pues que ellos han sido muy habilidosos a la hora de proyectar cuáles son sus verdaderas intenciones. Ahora, todo esto realmente qué es lo que busca qué es lo que realmente busca el ALBA el ALBA lo que busca es crear en América Latina una zona segura para el terrorismo internacional y para el narcotráfico si bien si hacemos una revisión de los antecedentes vemos que antes de que cayera Manuel Zelaya en Honduras la ruta del narcotráfico que había de Venezuela hacia Honduras es una ruta de narcotráfico muy segura si a eso le metemos o le alegramos el elemento de que todas las fuerzas armadas se ponen de acuerdo entonces se constituiría este en un eje para el narcotráfico y el terrorismo internacional. Todos debemos recordar que Venezuela se ha convertido en un santuario de grupos extremistas los grupos extremistas provenientes de Colombia grupos extremistas provenientes de la ETA y la Jehová y se busca de esta manera de que los otros territorios como el de Ecuador, como el de Bolivia también se convierta en un territorio seguro para estos grupos extremistas, estos grupos radicales que lo que buscan es desestabilizar la paz del continente y enfrentar al supuesto enemigo ideológico que son los Estados Unidos entonces realmente la conclusión verdadera del ALBA es que es una plataforma segura para opar el terrorismo y el narcotráfico internacional utilizando los dineros de Venezuela utilizando las estrategias y las ideas que vienen de Cuba para lograr ese objetivo y de esta forma desestabilizar a América Latina enfrentar a su enemigo ideológico que son los Estados Unidos y poder torpedear, entorpecer y sabotear la democracia de otros países que no han sucumbido realmente ante esta macabra y maquiavélica intención que tienen estos pseudo dictadores que llegaron al poder por la vía democrática pero que su funcionamiento viene y sus resultados son prácticas verdaderamente totalitarias entonces realmente el ALBA constituye una expansión de la revolución bolivariana de Hugo Chávez que a su vez es una idea y está guiada por Fidel Castro desde Cuba realmente el ALBA lo que constituye es focos de desestabilización en toda América Latina y el uso de una gran cantidad de recursos para lograr ese objetivo y que esto tiene un caldo de cultivo interesante producto de la inobservancia, inoperancia de organismos como la OEA organismos como la ONU y otros organismos multilaterales que ante este avasallador avance no hacen absolutamente nada la inobservancia de estos organismos multilaterales y el silencio de países que gozan de democracias todavía sanas es lo que ha hecho del ALBA un proyecto muy fértil para desestabilizar las democracias en América Latina y ahí tenemos que también responsabilizar a los presidentes de países como Chile Panamá, Perú que lamentablemente pues no han tenido una posición firme ante este avance que ha tenido este proyecto y corren las consecuencias que le hemos visto en Perú acaba de ganar Ollanta Humala que nadie sabe cómo va a ser su gobierno en Colombia el presidente Juan Manuel Santos se ha desviado de las políticas de seguridad democrática de Uribe ha respetado en cierta forma o ha ocupado las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela pero ha cedido a las presiones de Hugo Chávez por mantener esa relación económica entre ambos países en Panamá el presidente de Panamá no ha tenido la capacidad pues de emprender una acción contundente en contra de Hugo Chávez y de los países que conforman el ALBA y eso es lo que hace que vayan sucumbiendo las democracias y que vayan sucumbiendo algunos gobiernos ante este modelo de integración ¿cuál es la propuesta? porque todo tiene o sea así como ellos tienen una forma de avanzar nosotros tenemos que buscar también la manera de impedir ese avance la propuesta es realmente pues de que primero las oposiciones de los países democráticos y de los países que tienen este flagelo que los está destruyendo tienen que unirse en una plataforma unitaria que después lograda esa unión tiene que ir a una plataforma unitaria mucho más grande ¿verdad? que permita coayuvar esfuerzos que impidan que este modelo siga avanzando y exigirle también a los países que tienen su democracia fuerte como Chile como Panamá que no se hagan la vista gorda ante el avance de este flagelo desestabilizador que quiere destruir América Latina y que básicamente lo que busca es convertir América Latina en un foco de desestabilización de un eje del mal que viene de Rusia China e Irán con presencia en América Latina entonces básicamente eso es lo que constituye el ALBA en estos momentos y todo pudiera depender también de cuál sea el futuro político de Venezuela que en estos momentos pues es quien tiene la mayor responsabilidad a la hora de mantener esta organización multilateral que tanto daño le ha causado a América Latina para concluir quiero decir entonces pues de que hay que ver con delicadeza lo que es el ALBA que realmente es la plataforma de un gran movimiento terrorista y de narcotráfico dentro de los países democráticos de América muchas gracias muchas gracias aplausos 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 a la hora a la hora